Con un peso de 51 kilos, 500 gramos por parte de su rival y 52 kilos, 200 gramos por parte de la mexicana, todo se encuentra listo para que este sábado se efectúe aquí en Aucalpa, en Estado de México, el combate por el título Super Mosca Internacional hablado por el Consejo Mundial de Boxeo entre Mariana Labarri Juárez y la japonesa Naoko Fuyoka. Al respecto, escuchemos a Labarri Juárez, quien menciona que viene con todo, por supuesto, para esta pelea. En cuanto a su rival, la japonesa Fuyoka mencionó que ella también viene por el knockout. Tiene que provocar algo al público, entonces, pues no pasa nada. Labarri Juárez también dedicará esta pelea para alguien muy especial. Dedicada, bueno, para empezar para mi papá Dios allá arriba, que me permite poder regresar al ring, para mi familia, para mi hija, mi hija que quiere otro cinturón y estamos trabajando para conseguirlo, para mi novio, para mi equipo, para todos, la verdad que para todo el público de Naoko Fuyoka, que nos está apoyando demasiado. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.